Hola, me llamo Marvi, soy del colegio Josef Mestres y Busquets y voy a explicar la historia del misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza. Narra la historia de un loco que está en un manicomio y un día recibe la visita del comisario Flores que le encomendará una serie de misterios para que él lo resuelva. Pero el loco le pide al comisario que una vez resuelto, que le saque del manicomio. Mientras transcorre la historia va resolviendo estos misterios, pero lo vuelven a encerrar al manicomio. Esta historia me ha gustado porque tiene intriga, es de misterio y además de ser una novela policíaca. Y se la recomiendo a todas las personas que les gusten las novelas policíacas, el misterio y la intriga.